Vamos a conocer la historia de Micaela, de esta chica que tiene 17 años y sufre una enfermedad que le paralizó todo el cuerpo. Sí, la enfermedad se llama mielomeningocele. Obviamente que es difícil poder llevarlo adelante, sobre todo porque, como decía la familia en un momento, cuando nació le daban pocos meses de vida. Cumplió 17 años hace muy poco, el 6 de marzo, y uno de los sueños era poder andar en bicicleta algún día. Imaginémonos las dificultades que puede traer esta situación para una persona pequeña, para un bebé, pero para alguien que ya tiene 17 años, una conceptura física mucho más grande, y todas las dificultades que se generan para el traslado. Tal cual, Cabildo se unió, tenían esa iniciativa, y el 6 de marzo ese sueño que tenía Micaela se pudo cumplir. Mica, su diagnóstico es mielomeningocele, con hidrocefalia severa. En ese momento nadie conocía esa enfermedad congénita, entonces fue algo difícil para todos, pero a la vez agradecidos, porque Mica es alguien que nos enseña constantemente a ser mejores seres humanos. ¿Qué recordás de aquella primera vez cuando te dijeron que los meses de vida eran muy difíciles para ella? A Mica, hasta el día de hoy, no tiene esperanza de vida, pero ella es una leona y está muy aferrada a la vida. Hemos tenido momentos de casi una despedida, pero sigue afrontando el día a día con una sonrisa impresionante. Hugo, contame de Micaela, digo, imagino que durante 17 años la han peleado un montón, sobre todo para que hoy esté de la manera que está. ¿Cómo es todos los días para ustedes también? Porque es un desafío constante. Sí, mirá, es difícil, hemos peleado muchísimo, perdoname la emoción, pero por ahí hay mucha gente que nos acompaña, es duro, es duro, pero es lindo porque, mirá, incluso en el día de la bicicleta, 50 personas en bicicleta, chicos, grandes, no hay uno que no nos salude, que no nos felicite, que es así. No tenemos palabras para agradecerle, ellos son una parte, hay muchos más, hay muchísimos más. ¿Imaginaste que Cabildo se iba a solidarizar de esta manera? Sí, porque vos sabés que con el tema de la discriminación, a nosotros jamás nos sentimos discriminados con ella, jamás. Siempre, en todos lados que vamos, nos tratan de igual a igual, la saludan a ella, le dan una caricia, le hablan. En ese sentido, yo estoy orgulloso de mi pueblo. La pregunta más difícil, ¿quién es Micaela Sendra? Mi ángel terrenal, la que nos enseñan a mi otra hija también, lo que es el amor, la transparencia. Nos enseña a no hacernos problemas por pequeñas cosas, a disfrutar el día a día. ¡Mira, celebra la vida!